En principio agradecido por el reconocimiento, creo que después ya de varios años fuera de la competencia y todavía continuar con vigencia y que la gente a partir de eso te transmita afecto, está muy bueno. Yo por eso digo agradecido, es algo que por ahí con el pasar del tiempo pensás que empezás a perder y todo, pero llegás a alguna carrera de natación, de aguas abiertas, alguna competencia y todavía eso continúa, así que bien, me reconforta mucho. Ese reconocimiento de la gente que se da por todos lados significa que estás vigente, que estás presente, ¿Sos de andar, de viajar, de visitar instituciones, de participar en clínicas? Sí, bastante. De hecho hace ya desde el 2009 que nacieron las clínicas de natación y los campos, lo venimos haciendo con continuidad, venimos de trabajar durante tres años también con la Secretaría de Deportes de la Nación, con un programa específico que tenían también por todo el país, con lo cual tenemos una idea de apostar al desarrollo del deporte, contando nuestras historias, dejándole un mensaje a los chicos, a los adolescentes que consideramos es vital que hagan deportes y que obviamente si lo pueden sustentar en el tiempo, mucho mejor, porque entendemos que son principios, que son valores, que es parte también de la formación, de la educación, así que, y si obviamente pueden llegar a la alta competencia y representar a su provincia o a su país, mucho mejor. Pepe, lo dijiste, llegar a la alta competencia, representar al país, chicos que recién empiezan, que se inician, ¿cuál es el camino a recorrer esencialmente dentro del agua y fuera del agua? Es un camino largo, yo creo que cuando el atleta empieza a colocarse objetivos a mediano o largo plazo, a proyectar, digamos, una carrera deportiva y medianamente tiene aspiraciones y pretensiones, hay que empezar a entender de que hay que empezar a forjar dentro del día a día cierta conducta y cierto orden que son indispensables, digamos, para ir mejorando, ir teniendo una evolución. Eso quiere decir que, digamos, pensar en el deporte, con lo cual tenés que tener una buena alimentación, un buen descanso, todo lo necesario, digamos, que tiene un deportista o que requiera un deportista para eso, para hacer una planificación junto a su entrenador e ir cumpliendo esos objetivos que se van pautando. Hoy estás en Villa Constitución, acompañando a Juani, en esta primera edición en el Club de Pescadores, ¿cómo se va a desarrollar tu participación, tu jornada, tu actividad? Bueno, venimos a ser compañía a esta primera edición acá, las condiciones están dadas realmente, no hay excusa y hay muchos motivos para tirarse a nadar y está muy bueno eso, no es mi caso porque yo voy a estar un poco más desde afuera, después de la tarde en la premiación y en una charla que organizó ahí Juan, así que contento de estar el fin de semana acá, reencontrándome con amigos también porque va a venir Agustín Fioril y a Juan Llego, con el cual transitamos varios años de carrera juntos, así que está bueno, y porque también te tratan muy bien y eso te hace sentir cómodo, te hace sentir que no estás tan lejos de tu casa, entonces bueno, es como que el contexto está bueno. Pepe, yo no sé si te vas a sentir cómodo con lo que te voy a preguntar, pero si lo vas a querer decir, pero ¿cómo se hace para ser José Miolanz el Messi de la natación o el Maradona de la natación argentina y no perder la humildad, la simpleza, atender a todo el mundo, a nosotros, a todo el mundo, a la gente que te recibió recién, yo digo, siempre tiene que ver mucho con la educación, me parece con lo que me ha inculcado mi familia, con la esencia de cada uno, no sos ni más ni menos después de ganar o de perder algo, con lo cual la persona imagino, o por lo menos entiendo que tiene que seguir siendo siempre la misma y yo por lo menos tuve siempre el mismo trato hacia las personas que me han estado acompañando en todo momento, y hasta el día de hoy sin hacer diferenciación alguna, así que parece que pasa un poco por ese lado. Por ahí la popularidad o la fama va, viene, pero eso no debería cambiar tampoco en nada a una persona. Yo lo entiendo así y lo voy a seguir haciendo así y lo voy a tratar también de inculcar con mis hijos porque creo que es la manera de ser una, más allá de ser un buen deportista o no, de ser una buena persona fundamentalmente. Bien, Pepe, para cerrar, te pido que le digas a ese papá y a esa mamá que te está viendo, que te está escuchando, de pronto, la natación. ¿Por qué para los hijos y para la salud de los hijos, no solamente de los hijos sino también de los grandes? Yo creo que hay, a ver, hay realmente muchos, me parece, motivos que hacen que se pueda elegir la natación. Primero por una cuestión de supervivencia. O sea, no solamente hay que estar en un lugar donde hay río, hay mar, sino hoy en cualquier casa hay un espejo de agua, hay una pileta. Entonces, ante la precaución y el cuidado, me parece que es imprescindible aprender a nadar. Después sí ya pasa por una elección más personal, posiblemente, o de los padres que lo inician y que los acompañan en el deporte. Y después porque es un deporte muy sano, muy noble. O sea, en ese sentido, me parece, yo puedo hablar por experiencia propia de lo que me ha dejado la natación en diferentes momentos de mi vida. Es que lo aconsejo y que creo que tampoco hay, digamos, cierta edad como para decir no, no lo hago. Desde ese lugar es una disciplina que te da oportunidades permanentemente y que lo puede hacer un chico que está comenzando, un niño, hasta una persona adulta de tercera edad. Entonces, bueno, me parece que es muy inclusivo y muy integrador. Gracias. 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 Gracias.